Y seguimos avanzando Los hermanos Rivera Rojas Y Quito Perú Me dejó tu adiós un gran dolor Que yo aún no he podido superar Yo no sé si yo te podré olvidar Si algún día yo por ti dejaré de llorar Por favor vuelve amor siénteme Al mirar las estrellas piénsame Yo no sé si algún día volverás Ven y cure esta herida que no puede sanar Oye bien vida mía cuánto te extraño Oye bien mi lamento dice que te amo No me dejes tan solo que ya no puedo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Mi amor Vuelve por favor Porque sin ti no puedo vivir Oye Patito Carrión Esta es tu canción Me dejó tu adiós un gran dolor Que yo aún no he podido superar Yo no sé si yo te podré olvidar Si algún día yo por ti dejaré de llorar Por favor vuelve amor siénteme Al mirar las estrellas piénsame Yo no sé si algún día volverás Ven y cure esta herida que no puede sanar Oye bien vida mía cuánto te extraño Oye bien mi lamento dice que te amo No me dejes tan solo que ya no puedo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Oye bien vida mía Oye bien vida mía cuánto te extraño Oye bien mi lamento dice que te amo No me dejes tan solo que ya no puedo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti